9 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de la transformación curricular. Ahí está, hablamos un poco de educación porque la ANEP presentó algunos días atrás el plan de cambios que se va a comenzar a aplicar el año que viene en bachillerato, en el marco de la transformación educativa que impulsa el gobierno. Esta transformación, entre otras cosas, permitirá que los jóvenes puedan hacer un año de liceo, se puedan cambiar luego a la UTU sin tener que realizar pruebas, también va a haber algunas modificaciones en las cargas horarias de algunas materias, en especial hubo algunas críticas por parte de algunos docentes. Bueno, vamos a hablar un poco de todo este tema y algunas cosas más con Robert Silva, presidente de la ANEP, que ya nos acompaña en nuestra mesa. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto de estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para empezar a hablar de este documento, me gustaría preguntarle cuál es el cambio más significativo, el que pensás que, bueno, esto es un cambio importante en el bachillerato. Yo creo que hay un cambio sustantivo y bien importante, que es que por primera vez se juntó la gente de la UTU y la gente de secundaria a pensar una educación media superior con efectiva centralidad en el estudiante, sabiendo que los estudiantes son los mismos, pensando en su trayectoria educativa y pensando en sus aprendizajes. Y eso permitió generar aprendizajes de uno y de otro, de la propia educación técnica y de la educación secundaria, y proyectar trayectos educativos que dialogan entre sí, es decir, los estudiantes ya no tienen que dar marcha atrás si cambian de opción y quieren pasar de un subsistema al otro, y el estudiante siempre avanza. Avanza aprendiendo a través de niveles de navegabilidad comunes, específicos o equivalentes. Y eso para mí es muy importante, también en un marco del desarrollo de competencias generales, que son comunes a secundaria y a UTU, y con competencias tecnológicas que son específicas de UTU, reagrupando orientaciones en el caso de UTU y generando nuevas en el caso de secundaria, por ejemplo el bachillerato general. En todas estas modificaciones y transformaciones hubo algunos cuestionamientos, en particular docentes de filosofía, docentes de astronomía, que plantean que sus materias o se ven algunas horas recortadas, o el cambio este de nombre, epistemología, en el último año de filosofía. Y allí las autoridades han dicho que en realidad esos cambios no son tan significativos como se están planteando. Pero en realidad las horas de filosofía algunas sí se recortan. No, a ver, yo creo que acá no hay recorte, aquí lo que hay es una reorganización del currículo que comienza en 2024 en primer año, el actual cuarto año de liceo, y en el 2025 comenzará segundo y tercero, actual quinto y sexto. O sea que durante todo el 2024 vamos a seguir deliberando respecto de los dos años siguientes de bachillerato. En el primer año hay un cambio en cuanto a la generación de optativas, es decir, la posibilidad de que el estudiante se involucre mucho más con su aprendizaje, y obviamente hay un cambio de nombre que de algunas, por ejemplo, educación física, que pasa a ser educación corporal y arte, o prácticas corporales y arte, y que eso se va a reflejar en lo que van a ser los contenidos, así como también salud pasa a ser una optativa, que es muchas de las cosas de las cuales piden los estudiantes. Entonces, en realidad, yo creo que aquí nosotros tenemos que poner la centralidad en lo que debe ser, que es los intereses de los jóvenes, la posibilidad de generar un currículum que atienda a esas expectativas de los mismos, obviamente atendiendo también lo que son los legítimos intereses de los docentes. En particular, en filosofía, en primer año, en caso de secundaria, va a permanecer como una unidad curricular o asignatura permanente, con tres horas, y también va a haber una optativa que va a ser desarrollada por los profesores de filosofía, que habla de argumentación y debate tan necesario en los tiempos que corren, que va a tener dos horas. Entonces, en realidad, entre una y otra son cinco horas. El escenario que teníamos hasta ahora, o que teníamos hasta hoy, son cuatro horas obligatorias de filosofía, lo que va a pasar a partir del año que viene son tres horas obligatorias de filosofía más dos optativas de argumentación y debate. Exacto. Es así. La filosofía va a pasar a llamarse, va a dejar de tener ese título y va a ser epistemología. No, eso es una propuesta para lo que va a ser tercero, o el actual sexto año. Es una propuesta que es muy importante. ¿Cómo lo concibió el equipo técnico? Concibió en epistemología, es decir, la génesis del conocimiento, en particular con énfasis en las distintas disciplinas, unida a la metodología de la investigación. Es decir, el origen del conocimiento para también desarrollar estrategias de generación de conocimiento. Tan necesario en el marco, además de una competencia que tenemos que tener para la vida, como decimos en la transformación curricular, que es el aprender a aprender permanentemente. Julián Mazzoni la semana pasada apuntaba una crítica frente a este cambio porque decía que dentro del abordaje de la epistemología desaparece la ética y la filosofía política. Pero yo no sé cómo la gente puede saber lo que desaparece si los programas no están. Son fantásticos. Porque cómo pueden decir que desaparece la ética y la filosofía política si los programas los están empezando a elaborar. Porque él entendía que la epistemología es un aspecto de la filosofía. Ah, no. Eso estamos de acuerdo. Pero va a haber filosofía en primero y va a haber filosofía en segundo. Entonces, tiene que haber todo un desarrollo en la formación de los estudiantes para el abordaje de una nueva malla curricular. Entonces, yo no digo... A mí dicen, los contenidos se han recortado, pero son adivinos porque los contenidos no están. Y en el caso de astronomía, ¿por qué se toma la decisión de pasar a que sea optativa? El equipo técnico ha planteado un abordaje de la astronomía a través de otras disciplinas, como por ejemplo la física, permanecer astronomía como orientación, como una unidad curricular optativa y que permanezcan los laboratorios o los observatorios astronómicos que tenemos en los centros educativos. Las horas van a mantenerse, los docentes no van a ver afectada su carga horaria y el aprendizaje de la disciplina va a seguir estando. Hay una duda que me surge y es cómo se va dando justamente la interacción entre lo que tienen los programas y lo que tienen las asignaturas. El proceso, por lo menos, de aparición de los documentos. Primero aparece la malla curricular y después aparecen los contenidos. ¿Cómo interactúan ambas cosas? Por ejemplo, en esa discusión sobre, bueno, epistemología va a dar solo filosofía de la ciencia pero después hay otros aspectos que estaban en sexto año, lo que va a ser tercero y van a quedar afuera, digamos. ¿Cómo se da ese complemento? Bueno, es a partir de la constitución de equipos técnicos en donde ellos justamente van haciendo el abordaje y completando o desarrollando, mejor dicho, los contenidos de cada uno de los programas de los distintos años. Nosotros ahora comenzamos con solamente los programas de primer año, es decir, de cuarto año de liceo y primer año de bachillerato tecnológico de UTU. Y a partir de ahí luego se desarrollarán los programas de quinto y de sexto en un proceso de transformación curricular que obviamente va a requerir a futuro, como yo lo he dicho varias veces incluso acá, ajustes, va a requerir adecuaciones, va a requerir en definitiva el análisis a partir de la evaluación que se desarrolla y un proceso de cambio. Yo no le veo incongruencia, creo que primero está el paraguas, está el plan con una estructura curricular propuesta que se va a debatir y luego están los programas. Y a partir de los programas que tienen una orientación en marco del perfil de egreso, es decir, qué esperamos de un estudiante cuando culmine la educación obligatoria, y los perfiles de tramo, las 10 competencias. En fin, yo creo que está todo muy estructurado y además quiero decir una cosa que es bien importante y con esto redondeo, que es que por primera vez este plan no se hace entre las ATD, los inspectores y luego la gente dice este es el plan aprobado. Por primera vez un plan se aprueba preliminarmente y se pone a discusión de la sociedad en su conjunto y todo el mundo opina. Y eso me parece fantástico, porque en definitiva todos opinan y salen columnas en los periódicos y referentes de la vida nacional opinan sobre temas de acá y me parece que eso es muy enriquecedor porque ayuda a la construcción del plan. Es interesante porque es otra forma de mirar algo que había sido planteado como una crítica, ¿no? Como aparecen documentos, se tiran como un globo sondas, se reevalúa en función de las críticas que aparecen y después se reformulan los documentos. Usted lo que dice es, bueno, no, en realidad es mucho más transparente. No se explicaba el caso, aparece el documento y eventualmente puede ir modificándose. Y lo hemos hecho. Esas idas para adelante y para atrás no hablan de una debilidad a la hora de pensarlo. A ver, nosotros no tenemos idas para adelante y para atrás una vez que aparece el documento preliminar. Lo que aquí pasó es que cuando lo distribuimos en Codicen al preliminar en bruto del equipo técnico, alguien lo filtró. Y lo filtró mal, deshonestamente, porque no corresponde que se filtre. Pero no era un documento inexistente o inventado o apócrifo como se va a decir Horacio Bernardo. A ver, yo lo que digo es, es un documento que no tenía la aprobación. Es un documento en bruto, digamos así, que no era el documento. Entonces eso genera una cantidad de situaciones, incertidumbre. Entonces ustedes van a escuchar, como alguien dijo en varios lugares, no sé si acá, desaparece la filosofía, ¿no señor? No, desaparece la filosofía. Entonces, desaparece, yo qué sé, la geografía. Estamos con toda una discusión de geografía y vamos a recibir a los profesores y vamos a dialogar. La geografía gana un espacio en cuarto, actual, cuarto, futuro, primer año, en una optativa que es territorio, ambiente y desarrollo sostenible que no estaba. Entonces, hay un espacio nuevo a partir del año que viene para los profesores de geografía. Y discutiremos el tema de qué pasa en quinto, qué pasa en sexto, futuro segundo y tercero. Todo debate, pero yo lo que le pido a la gente es, y le pido en particular a todos los actores, que no se dejen llevar por aquellos diálogos o aquellas afirmaciones que una y otra vez se generan buscando incentivar el miedo, profundizar la incertidumbre que todo proceso de cambio tiene para generar la inmovilidad. Han habido infinidad de globosondas, como dijiste vos. Han habido infinidad. Desaparecen las humanidades, desaparece el bachillerato de arte, hicieron movilizaciones, desaparecen los liceos nocturnos, desaparece el plan, entonces plan Saibal. Bueno, nada de eso pasó. El tiempo fue transcurriendo y fuimos diciendo, estamos en un proceso de cambio que el país precisa, no vinimos a perjudicar a la educación pública, venimos a potenciarla y a desarrollarla. Una más por lo menos para terminar esta parte, o sea, hasta hoy el cuarto era un cuarto general para todos y se empezaban a elegir las orientaciones a partir de quinto y sexto. Ahora lo que va a ser primero, segundo y tercero, ¿en qué momento se van a elegir las opcionales, las optativas? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nosotros vamos a tener un primer año que va a seguir siendo general, un segundo año que va a ser general ahora, y va a tener trayectos de profundización de saberes, ¿verdad? Ciencia y tecnología, ciencias sociales y humanidades y creativo-artístico. O sea, el momento de la elección y la diversificación va a ser el mismo. Va a ser una profundización, pero no va a obstaculizar y no te va a poner en un callejón sin salida. Hoy por hoy, le hablo a los estudiantes, le hablo a la familia, a cuánto nos pasó, entraba en el callejón de humanístico y si quería pasar a biológico o a científico, que vienen de 1976, marcha atrás, se le revalidaban algunas generales y tenía que rendir examen o cursar de nuevo. Bueno, ahora no, porque ahora hay un trayecto equivalente que desarrolla competencias iguales y que le permite pasar a un tercer año de especialización en cualquiera de las cinco especializaciones que van a haber, incluido un bachillerato general nuevo que va a existir. Entonces, por eso decimos que es un segundo general, no encasilla, no atrapa al estudiante, le permite avanzar profundizando algunos saberes específicos en cualquiera de esas tres áreas. Ahora, ¿estos son los grandes problemas que hacen que no esté funcionando el sistema educativo? Ah, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque ¿sabes cuál es la situación? Nosotros tenemos... Yo voy a dividir tu pregunta, si tú me permites, en dos cosas. A ver. Número uno, yo creo que nosotros estamos dando un pase importante en la generación de una educación media superior que dialogue, que tenga centralidad en el estudiante y que genere mayor flexibilización en cuanto a la posibilidad de formarse. ¿Son todas las transformaciones que hay que hacer? No. Tienen que haber otras transformaciones a futuro. Son las que nosotros estamos desarrollando en esta primera etapa de transformación educativa o curricular en particular que estamos llevando adelante. Porque a mí me gusta ir a los liceos y lo hago cuando soy habilitado para... Lo hago, pero después el acceso a las fuentes que tengo depende de las habilitaciones que consigo. Y los problemas que me cuentan... Algunos pueden tener que ver con esto, pero otros van por otro lado. Sí, sí. Van por la necesidad de tener apoyos, equipos de apoyo multidisciplinario, tener asistentes sociales, tener psicólogos, liceos de contexto crítico que están... Que los esfuerzos que hace la ANEP, que son grandes, a veces no encuentran el respaldo de otras instituciones del Estado que también tendrían que saciar de la policía, la intendencia. Entonces me cuesta, con esos problemas enormes, decir, bueno, tiene que ver con que esté astronomía o que filosofía se llama epistemología. No sé si estamos en el centro de realmente los problemas. Yo creo, Leonardo, que tú tienes... Creo que todos debemos mirar el conjunto. Acá estamos hablando de lo curricular. ¿Es solo lo que hay que cambiar lo curricular? No. Comparto contigo, por supuesto que no. Por supuesto que hay que trabajar la convivencia. Por supuesto que hay que trabajar el acompañamiento a los estudiantes. Por supuesto que hay que trabajar en red para que otras instituciones sociales cumplan el rol que tienen que cumplir y no carguen todo en la mochila de la educación. 100% de acuerdo. Y por eso hemos designado entre los 60 de secundaria, los 15 y 35 más, tenemos 130 psicólogos nuevos, que seguramente van a faltar más, pero hay 130 psicólogos nuevos que se van a incorporar a los más de 470 que tenemos entre psicólogos, asistentes sociales, trabajando en la educación. Por eso habilitamos 3.100 horas más de acompañamiento que comienzan ahora en secundaria para proyectos y tutorías y 2.400 en la UTU. Por eso habilitamos estrategias, por ejemplo, un Plan Nacional de Convivencia que comienza con trabajos pilotos que lo aprobamos el otro día por unanimidad en el Codicen. Es decir, yo comparto contigo. No es solo esto. Si es solo esto sería muy fácil. Pero esto es parte muy importante. Porque hoy por hoy, cuando ustedes le preguntan a los jóvenes y a los estudiantes y nosotros hicimos, consultamos, acá se dijo que consultamos a 80. No es cierto. Consultamos a más de 46.000 estudiantes, más lo que hizo UNICEF. Por primera vez. Por primera vez. Porque una de las críticas que tienen los planes anteriores de bachillerato es que no se consultaron a los estudiantes. Faltará consulta, estoy de acuerdo. Pero hemos consultado. Entonces, tenemos diversos problemas. Hay multicausas que generan las situaciones que tú dices. Yo estoy de acuerdo. Y por eso el abanico de intervenciones va mucho más allá del plan. ¿Cuántos liceos tienen hoy un equipo multidisciplinario completo de apoyo? Bueno, exactamente, no sé, pero tenemos el Departamento Integral del Estudiante que trabaja en una lógica departamental y regionalizada. Más allá, yo creo que el 50% de los liceos tienen por lo menos psicólogos. 50, 50 y pico. Después hay otros que tienen otras figuras. Y en general tenemos un Departamento Integral del Estudiante que atiende. Por eso, nuestro secundario está haciendo un llamado a 60, que según dio cuenta en el Parlamento su directora general, en octubre o noviembre estarán los resultados para poder incorporar esos 60. Y votamos en el Codicen 35 más. O sea, que estamos desarrollando acciones. Entonces, reitero, capaz que no son suficientes y hay que poner otras estrategias, pero no estamos de brazos cruzados. Y el tema de los psicólogos, insisto con este tema porque es algo que siempre se plantea cada vez que hablamos con personas vinculadas al tema. ¿La idea es que trabajen en horario completo, en el liceo, que estén presentes? Los nuevos nos votamos 40 horas. 40 horas es una carga importante porque permite un desarrollo de 8 horas. ¿40 horas para cada centro o 40 horas? Votamos 35 más 60 que hay. Nosotros tenemos en total 308 liceos, ¿verdad? De los 308 liceos, ustedes saben que hay una realidad distinta. Hay liceos macro que tienen 2.000 estudiantes, y ustedes los conocen, sobre todo están ubicados acá en Montevideo, o algunos departamentales del interior, que son macro liceos. Y luego tenemos liceos de menor escala. Yo creo que nosotros, secundaria, está haciendo una estrategia junto a sus equipos técnicos de intervención y acompañamiento con foco regional y con foco específico. Además, en el bachillerato hemos puesto los acompañantes pedagógicos, que son figuras nuevas, que las pusimos desde la Dirección Sectorial de Integración Educativa del Codicen, por primera vez en esta administración para desarrollar acompañamiento estudiante. Robert, me gustaría volver a traer a la mesa unos apuntes que hizo Julián Mazzoni la semana pasada. Mazzoni dijo que hablar de educación es necesariamente hablar de política, y criticó que esta transformación estaba atravesada por la perspectiva política de la OCDE, y que, en última instancia, el abordaje que se bajaba al estudiante era una política dirigida por el empresariado y el mercado laboral, con un énfasis en lo individual, dejando de lado, de alguna manera, un abordaje o un desarrollo de la educación en el plano colaborativo o colectivo. ¿Esto es así? Yo lo respeto mucho a Julián, pero tengo que decir que discrepo radicalmente, e invito a la gente a que lo lea. Lea esto, lea el marco curricular, lea las progresiones de aprendizaje, lea los documentos curriculares, muchos de ellos que por primera vez el país tiene. Absolutamente distinto a lo que dice el consejero Mazzoni, que además es la reiteración de un discurso que viene hace décadas. Es decir, hace mucho tiempo que los sindicatos, y él fue electo por la lista sindical de FENAPES, entienden que la educación está subordinada a los organismos internacionales, al neoliberalismo, que es mercantilista, lo dijeron en la LUC. A ver, yo le pido a la gente, recuerden, ¿qué decían en el referéndum de la ley de urgente consideración? Que si se aprobaba la LUC, que era el mal de todos los males, se privatizaba la educación, se terminaba la obligatoriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a la gente, ¿pasó? Bueno, miren, esos cucos que se alientan desde hace mucho tiempo, son los que en definitiva, entre otras cosas, han paralizado los cambios en la educación. Nosotros les decimos... Lo que dicen los docentes a propósito de eso es que lo que sí se está dando es una serie de transferencias, de recursos hacia el sector privado, por ejemplo, con becas en formación en educación, ya no en el nivel de secundaria, sino en el nivel de donde se forman los docentes con becas para estudiar en el sector privado. Entonces la privatización viene hace mucho tiempo, si fuera eso privatización, que discrepo, ¿verdad? Porque acá, ¿cuál es el problema que tienen los docentes uruguayos? Que no hay formación a nivel de posgrado gratuita y la tienen que sacar de su bolsillo, retaseando su sueldo y muchas veces trabajando mucho más para poderse pagar maestrías o doctorados en algún lado. Nosotros hicimos convenios, tenemos llamados, con la ANI y con universidades y también con la pública, no es cierto que no tenemos desarrollo posgrado con la pública, para darle más oportunidad a nuestros docentes. Si eso es privatizar la educación, por favor, estamos formando a la gente a partir de estrategias que nosotros consideramos importantes en desarrollo curricular, en didáctica de las ciencias, en la primera maestría de lenguas extranjeras que existe con la universidad. Los gobiernos anteriores también. A ver, ¿hubo maestrías para directores en el gobierno anterior con la ORT o con otras universidades privadas, con Flaxo y con internacionales? O sea, por favor, a ver, dejemos de discutir sobre fantasmas que algunos fabrican y vayamos a discutir sobre educación efectiva, que es lo que la gente... Una más, pero en este caso vinculada a la rendición de cuentas en relación con la transformación curricular. Usted había solicitado unos 63 millones de dólares para esta rendición de cuentas. En el proyecto original del Poder Ejecutivo no fue nada. Tengo entendido que se reasignaron unos 240 millones de pesos por la cuenta que hice, más o menos el 10% de lo que usted había pedido. ¿Cómo impacta eso en los planes que tiene la ANEP respecto a la transformación curricular? Bueno, yo tengo esperanza porque dijeron que escuché en la prensa que en el Senado iba a haber discusión de nuevo del tema. Así que a lo mejor tenemos más recursos para la ANEP. ¿Qué se precisa? Porque el país está desarrollando un proceso de transformación que requiere de recursos para poder implementar lo que estamos llevando adelante. Pero si quedara en ese 10% de lo que usted pidió, ¿qué es lo que no va a poder hacer? No, yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos situaciones de infraestructura que tenemos que atender y que estamos haciendo, miren, maravillas con los recursos que tenemos. Hay un fuerte compromiso de las comisiones descentralizadas, de equipos técnicos que están atendiendo situaciones en todo el país. Ustedes habrán visto, Liceo Departamental de Colonia, más de 10 años sin que se le hiciera nada. Estamos con 8 millones, Liceo Departamental de Soriano, estamos estudiando Paisandú. El otro día visité Melo, el Liceo Departamental de Cerro Largo, la eléctrica, los techos, en fin. Estamos interviniendo y reasignando recursos. Entonces, infraestructura precisa más plata. Es la verdad, porque tenemos 2.790 centros. Da la impresión que el desafío es enorme porque por los números, y aquí ya no entro en los números que maneja FENAPES, sino los números que aparecen en la propia rendición de cuentas de la ANEP. Lo planteaba el diputado Olmos del Frente Amplio hace unos días cuando venía por este tema. O sea, se está haciendo una transformación curricular y los recursos que están destinados a la ANEP, si miramos, digamos, cómo se cruzan el costo por estudiante, va bajando, ¿no? O sea, la ANEP tiene cada vez menos dinero por estudiante en un contexto en el cual además se está bajando la matrícula. ¿Cómo se explica eso? Que se está haciendo una transformación que nos va a solucionar los problemas de la educación cuando cada vez invertimos menos por estudiante. Nosotros tenemos, nosotros hemos, a ver, ustedes saben, para que la gente entienda y todos entendamos, de la asignación presupuestal nuestra, el 90% es salario. Después nosotros ejecutamos el 86%, o sea, de los 2.300 millones de dólares por año que tenemos, 86% va a pasar salario. Así está bravo mantener los liceos. Claro, y por eso yo digo que infraestructura... Está en la tapa del libro para... Por eso digo, nosotros infraestructura precisamos. Eso hay que decirle a Arbenet, a la calle Pou. No, a ver, yo estoy de acuerdo y también digo que nosotros del 86% tenemos que administrar mejor esos recursos. Yo lo he dicho públicamente, no tengo problema en defensa de los buenos docentes, que son la amplísima y enorme mayoría. Nosotros tenemos que analizar el tema de las licencias y en particular el tema de las suplencias docentes. Y en general tenemos un sistema que sabemos todos que tenemos que revisarlo y estamos en ese proceso. Pero eso no es el problema. No, no, pero son 200 millones de dólares al año. Pero la gente se engripa y hay que ocupar los suplentes. No, pero yo estoy de acuerdo. La gente que se enferme, que son la enorme mayoría, yo reitero, yo no digo que los docentes sacan licencia mal, yo digo que hay un grupo de docentes o hay un grupo de funcionarios a los cuales tenemos que ver qué es lo que está pasando. Pero eso mueve tanto la aguja como para decir falta tanta cantidad de plata. Ah, yo creo, miren, en un contexto en donde, fíjense por ejemplo, nosotros tenemos gastos extraordinarios. ¿Saben cuánto invertíamos por mes con esto del agua para darle agua a las escuelas de la zona metropolitana? 500 mil dólares por mes para brindar agua a los centros educativos. Entonces, esos son gastos extraordinarios que la administración tiene y que realmente requiere una gestión eficiente y eficaz para poder atender la situación. Pero no quiero esquivar la pregunta que tú me hiciste, me parece importante. Entonces, cuando ustedes analizan la situación del país, pandemia de por medio, déficit fiscal, al no haber habido ajuste de los salarios en términos que hubiese correspondido acorde a la inflación, en valores constantes, el presupuesto bajó. Y esa es la realidad. Entonces, cuando usted, en ese gasto por estudiante, donde usted toma el total y lo distribuye por la cantidad de estudiantes, el costo por estudiante bajó. En líneas generales, eso va a terminar más o menos igual. Va a terminar igual. Pero la matrícula va cayendo, o sea que ese número empuja a la baja y aún así están invirtiendo menos por estudiante. Claro, la matrícula está cayendo en algunos subsistemas. Y se está haciendo una transformación curricular, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de caída de matrícula, nosotros comenzamos con 700.000 y ahora estamos en 690 y algo de mil. O sea, nosotros seguimos con un bono demográfico porque la matrícula cae y va a seguir cayendo cada vez más. Eso debería empujar hacia arriba el costo por estudiante y está pasando de lo contrario. Yo creo que sí. Estamos recuperando el costo por estudiante, si tú te fijás en la información que nosotros presentamos. Ahora, lo que sí creo es que está fuertemente incidido ese cálculo por el tema salarial de los docentes que es cierto, de los funcionarios en general, no solo de la educación, sino del país que impactó el ajuste que por suerte firmamos un convenio y estamos con recuperación salarial. ¿No hay una profunda contradicción entre promover la autonomía de los centros de estudio y a su vez que los directores y subdirectores y los propios docentes no puedan referirse en los medios de comunicación a los problemas cotidianos que tienen? Ya sea que necesitan una parada de ómnibus, ya sea que le falta un psicólogo. Ahora me escriba un docente acá de Bella Unión, dos liceos. No hay psicólogo en ninguno de los dos. ¿Queremos dar la autonomía y a su vez tienen una especie de mordaza que no pueden hablar? Yo creo que el tema de la comunicación con los medios de prensa ha sido un tema desde siempre en la educación porque no es solo la normativa del 75 que ustedes dijeron. Hay normativa del 2001, del 2002, hay normativa del 97, 98, 2001, 2002, 2007. Se la he pedido muchas veces y nunca ha venido. A ver, y estamos en un proceso, sí, sí, y también te lo dije cuando conversamos, que estamos en un proceso de revisión, te lo dije. Pero revisando de una vez, la verdad. Estamos en un proceso de revisión porque los docentes, y en particular quienes tienen la conducción de un centro educativo, yo comparto que tienen la necesidad de explicitar muchas de las cosas como lo realizan. Yo también digo, al decir eso, que es necesario que exista una comunicación directa con la sociedad de partes de quienes llevan adelante un servicio público tan importante como el educativo, también tiene que existir un cierto orden y coordinación a nivel de una institución tan macro. Eso está claro. Y eso también es bueno ponerlo sobre la mesa. Sí, pero... Porque si no la comunicación... No es sinónimo de ponerle un bozal o amenazar con... Pero, a ver, pero un sentido común, estamos hablando de cosas del sentido común y de los problemas cotidianos que tienen. Totalmente, totalmente. No es que salgan a hablar en nombre de la ANEP, digamos. Eso no. A ver, los directores, y yo que soy del interior, les digo, hijo de docente, salen a hablar a los medios de prensa. Salen a explicitar sus beneficios, salen a explicitar las actividades que desarrollan, a invitar a la ciudadanía. Sabemos que es así. En el interior, la gente que es del interior, los docentes y directores del interior, saben que es así. Y, ante una situación compleja, yo entiendo, en este caso puntual, que es el que amerita esta conversación, que la inspección haya tomado algunos recaudos para luego salir a comunicar, como salió el subdirector, en reuniones con el propio Liceo. Aquí creo que fue un poco lo que aconteció particularmente, pero para redondear, miren, comparto que tenemos que revisar la normativa, estamos en ese proceso, tenemos ya un informe de la asesoría letrada, creo que lo debemos tratar en el Codicen, y es un tema que debemos mejorar. ¿No faltó sensibilidad el viernes, cuando, luego de la entrevista que mantuvimos con el subdirector del Liceo de Punta del Este, en esa conversación que ocurrió, le entendiera que estaba pasible o estaba en riesgo una sanción hacia él? Bueno, a ver, yo no sé dónde salió eso de la sanción, francamente no sé, porque yo lo pregunté, yo no intervino en ese caso, ¿verdad? Porque es un caso directo de secundaria y en particular de la inspección. Hubo una inspectora que se comunicó. Hubo una inspección que se comunicó, como ustedes saben, existen inspectores, existen directores y hubo una comunicación, vamos a coordinar, vamos a articular, vamos a ver cómo salimos con un tema de extrema sensibilidad. Pero no hay que darle mejores instrucciones a los inspectores. Me pasó en otro liceo, no era una situación crítica, un liceo del departamento de Artigas, yo llamo a, porque quería ir hasta ahí a hacer una nota, tenían ciertas particularidades, y la directora me dice, por favor, no venga, porque la inspectora ya me dijo que si yo hablo con la prensa, me matan. Entonces es una constante. Y en el interior... Tienen como la... Y eso genera miedo. Y un sistema que funciona con miedo no funciona. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que hay que salir a explicitar, a conversar, es lo que hago yo permanentemente, ustedes son periodistas, ustedes saben que las puertas siempre están abiertas para conversar, y venir y dar la cara y plantear los problemas. Creo que hay que coordinar, hay que organizar un sistema tan complejo de 60.000 personas, con 2.790 centros, hay que organizarlo. Pero creo que debemos avanzar en ese sentido. El otro día justamente lo que sucedió fue que el director estaba... Lo que estaba explicitando, el subdirector del Liceo Maldonado, lo que estaba explicitando era que estas cosas eran cotidianas en el liceo. Era un diálogo realmente importante el que estábamos teniendo con él, y él no pudo seguir hablando con otros periodistas, y no lo dejaron. Y eso... Eso censura, ¿no? A ver, yo creo... Llámalo como tú quieras. Entonces, reitero que es un tema que tenemos que mejorar, conversar, adecuar la normativa que está hace tantos años vigente, proceso en el cual estamos. Pero, Robert, ¿cómo lo llamarías tú si el director cree necesario hablar con medios de comunicación y no lo dejan? Yo creo que después la administración de la educación dio su versión a través de quien entendió pertinente que era el subdirector. Fueron los móviles, y creo que fueron de este canal, hicieron un móvil en directo en el propio liceo, estaban los inspectores, estaban los directores, estaban los estudiantes, estaban los profesores. Yo creo que también la administración tiene el legítimo derecho de organizar su forma de comunicación. Y eso está claro, ¿no fue la primera versión que circuló después de que terminó la entrevista? No, por supuesto, creo que hubo algunas situaciones a mejorar. Le decía que de Bellavino nos decían que no había psicólogos, ahora de Tarariras también, faltan psicólogos. No, pero... ¿y por qué estamos designando? No, porque sobran, estamos designando porque faltan. Robert Silva, presidente de la ANEP, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, pasen bien. Ahora, buenos días.